Amigos, amigas, militantes, simpatizantes de Morena. El 5 de noviembre de 2020, después de un largo y complejo proceso interno en donde se le consultó al pueblo de México a través de encuestas, asumí la presidencia del SENDE Morena, el mayor honor y responsabilidad que he tenido en mi trayectoria en el servicio público. Recibí un partido que tenía un gran reto de organización. El mes previo había sufrido derrotas graves en Coahuila e Hidalgo. De inmediato le propuse a nuestra militancia dos líneas de trabajo, unidad y movilización para lograr la continuidad de la transformación. En menos de tres años, hemos logrado el triunfo en 17 entidades federativas y la mayoría en la Cámara de Diputados, junto con nuestros aliados. Incrementamos la población gobernada a nivel estatal por nuestro movimiento de 35 millones en 2018 a más de 91 millones en 2023. Además, con mucho orgullo puedo decir que tenemos siete gobernadoras, algo nunca antes visto en nuestro país. En el 2022, después de siete años, logramos la realización del tercer Congreso Nacional Ordinario, donde se renovaron nuestros documentos básicos y se eligieron nuevas dirigencias estatales y a nivel nacional. Nuestro partido se ha consolidado como uno de los principales movimientos sociales en todo el mundo y un partido con logros por la vía democrática sin precedentes en la historia de nuestro país. Sin embargo, la lucha no ha terminado. La misión más grande que el Congreso Nacional del año pasado puso en manos del Comité Ejecutivo es la de lograr el triunfo en las elecciones presidenciales del 2024. Además de ello, será fundamental para el avance de la Cuarta Transformación lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, que supone un reto mayor al triunfo del 2018. El primer paso para ganar el 2024 lo hemos dado exitosamente. El pasado 6 de septiembre concluimos con nuestro proceso interno para elegir la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. En un hecho inédito, el pueblo de México eligió de manera libre y democrática a través de las encuestas a la doctora Claudia Sheinbaum-Pardo. Como consecuencia y fiel a su convicción de mandar obedeciendo al pueblo, Andrés Manuel López Obrador le entregó el bastón de mando con lo que se abre una nueva etapa en la historia de nuestro movimiento. En noviembre del 2017, participé en la encuesta de Morena para la jefatura de gobierno que ganó la doctora Sheinbaum, triunfo que reconocimos de manera inmediata. Hace menos de un mes, ahora como dirigente de mi partido, tuve la responsabilidad de testificar su triunfo en las encuestas. Estoy seguro de que el próximo 2 de junio nuevamente me tocará levantarle la mano como triunfadora en las elecciones presidenciales. Toda mi participación en la vida pública la he desarrollado en nuestra querida Ciudad de México. Siempre he tenido el sueño de llegar a ser un buen gobernante de la ciudad que me recibió a los 18 años y que me cambió la vida. Sin embargo, hoy tengo un sueño más grande, contribuir a que por primera vez en la historia una mujer sea presidenta y que consolide el proceso histórico de transformación nacional para que vivamos en un país más libre, más justo, más fraterno, más humano, más democrático y sin corrupción. En Morena he aprendido que no hay satisfacción más grande en la vida que poner en sincronía nuestras ideas con nuestros sentimientos y con nuestras acciones. Dirigir a Morena en estos tiempos estelares de la historia nacional es el mayor honor y responsabilidad posible. Un verdadero dirigente siempre debe anteponer el proyecto al que sirve sobre cualquier interés personal. Se lucha por causas, no por puestos. Entre competir por la ciudad y ganar el país con Morena, prefiero lo segundo, porque lograremos que el legado humanista de Andrés Manuel López Obrador en favor de los más humildes trascienda a las siguientes generaciones. No les voy a fallar. Amor con amor se paga. Gracias.